El presidente es un hombre que está muy comprometido, lo escuché en su discurso cuando me tocó asistir a su ceremonia de Asunción con el combate contra la pobreza en su país. Ha tomado como bandera y objetivo y la verdad que no podemos menos que compartir. Y me decía algo que me impresionó, y me impresionó y realmente me conmovió. Quiero ser presidente de un país que no exporte más pobreza. Sino que genere riqueza y crecimiento para nuestros propios compatriotas. Así que nada más que darle la bienvenida, agradecerle una vez más la deferencia de haber elegido a la República Argentina como el primer lugar de destino en su salida como presidente de la República del Paraguay. Quiero ser un presidente que quiero retribuir eso que usted expresa siempre, que cala hondo en el Paraguay. La forma que usted quiere a mi querido Paraguay en toda su expresión, en toda su predisposición. Quiero que sepa y que sepan todos que quiero retribuir siendo una herramienta para que, como hablábamos, presidenta, lo que no hagamos sea solo lo que Dios no nos permite. Así que me tiene aquí con el alto honor de realmente ser el primer lugar que visito a mi querida Argentina gracias a su gestión. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, presidente.